No se equivoquen Yo sigo siendo de rancho Y creen ustedes que tengo mucho dinero Lo que me brilla es solo un poco de fama Gracias a Dios y a ustedes que me la dieron Yo siempre les estaré muy agradecido Porque siempre con ustedes soy muy sincero ¿Y qué dijeron? Este ya se les subió Pero hay artistas que se sienten en el cielo Tengan en cuenta que yo soy el vengador Que soy humilde, sencillo y muy sincero Les agradezco que me den ese valor Con alegría y con mucho gusto cantaremos Por eso amigos yo les digo desde ahora Que no se olviden de su amigo el vengador No se olviden que yo sigo siendo de rancho Y que los llevaré siempre mi corazón Por eso amigos yo les digo desde ahora Que no se olviden de su amigo el vengador No se olviden que yo sigo siendo de rancho Y que los llevaré siempre mi corazón El vengador Para toda mi gente de rancho Y toda la que no es de rancho Y le recuerdo que la cama es como el hielo Que se derrite con el tiempo de repente He visto artistas que rebotan en el suelo Y que de pronto se les termina la suerte Por eso yo siempre los miro desde abajo Porque prefiero ser sencillo con mi gente Y que dijeron a este ya se les subió Pero hay artistas que se sienten en el cielo Tengan en cuenta que yo soy el vengador Que soy humilde, sencillo y muy sincero Les agradezco que me den ese valor Con alegría y con mucho gusto cantaremos Por eso amigos yo les digo desde ahora Que no se olviden de su amigo el vengador No se olviden que yo sigo siendo de rancho Y que los llevaré siempre mi corazón Por eso amigos yo les digo desde ahora Que no se olviden de su amigo el vengador No se olviden que yo sigo siendo de rancho Y que los llevaré siempre mi corazón No se olviden que yo sigo siendo de rancho Gracias.